¡Buenos días, Pipo! ¡Es hora de levantarse! ¡Pipo, hombre! ¡Vaya! ¡Pipo se despertó con ganas de comer! Eso está muy bien, pero primero hay que vestirte. 8. Sorpresas divertidas Guardamos el chupete porque ella solo lo utiliza para dormir. Y es que Pipo se está viendo mayor. Anda, Pipo, estate quieto que tengo que cambiarte el pañal. ¡Pipo, juega! ¡Pipo quiere jugar! Está bien, pues toma tu duro. Mira que bien, él te acompaña mientras te cambia el pañal. Madre mía, es que Pipo no para ni un segundo. Es un bebé muy activo. También es cierto que es muy cariñoso. ¡Mamá! Hay que limpiar bien toda esta zona, ¿eh? Porque de toda la noche... ¡Este pañal está para tirar! Y ahora el pañal limpio. ¡Mira que calcetines tan monos! Pequeño pero salvaje. ¿Qué te dan? ¿Qué me gusta tener? ¿No? Ahora la sudadera... ¡Y ya estarás listo! ¡Pipo! A ver, déjame el dudo ¡No, no, 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 no! No te lo quito, solo lo quiero apartar un poco ¡Ay, no, no! Sí, no te preocupes, te lo dejo aquí, cerquita Pero no llores, solo te lo he cambiado de lado Vamos, todo está aquí contigo ¡Ay, mi loro! ¡Madre mía, eres un poco exagerado! No había para tanto Ven aquí, chiquitín Vamos a peinar esta melena tan rebelde Me encanta este pelo azabache de Pipo Es un rebón con mucha personalidad ¡Pipo quiere gorro! ¿Cómo? Después de haberte dejado este pelo tan bonito, ¿quieres el gorro? ¡Sí! Lo que os decía, Pipo tiene mucha personalidad, aunque quizás no viene dada por su pelo ¡Ya, desayunada! Sí, pero antes hay que lavarse bien las manos y la cara ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mi gorrito! ¡Quiero mi gorro! Sí, Pipo, lo tengo aquí mismo Pero es que te lo he sacado solo un momentito para lavarte la cara ¡Mi gorro! ¡Madre mía! Vamos, Pipo, no te enfades Mira qué divertido es lavarse las manos ¡Guau! ¡Sale calentita! A ver esa carita Vamos a poner un poquito de jabón Así Y manos bien limpias Mofletes también ¡Pipo, no gusta jabón! El jabón es bueno, Pipo ¡El jabón limpia! ¡Mira qué bien! Vamos, ya estás enjuagado y listo Vamos a secarte bien Ah, sí, Pipo, lo sé Ahora mismo vamos a comer ¿Y gorrito? Ah, sí, claro Y tu gorrito Venga, vámonos Mira, Pipo, aquí está tu desayuno ¡Miam, miam, miam! Vaya, pero qué rápido te lo has terminado Tenías mucha hambre, ¿verdad? Pipo no tenía hambre Pipo tiene hambre ¿Cómo? Pero si acabas de desayunar Eres un bebé todavía Solo desayunas leche Pipo, vamos, ¿qué te pasa? Pipo tiene hambre Entonces creo que ha llegado el momento De darte tu primera papilla ¡Yupi! Bueno, creo que todos lo hemos oído bien Pipo tiene hambre Así que manos a la obra El primer paso es calentar un poco de agua Para las papillas Agua lista Y ahora voy a añadir este polvo Que son cereales deshidratados Mmm, esto huele divino Perfecto Ya está lista con una textura Que yo creo que le va a encantar a Pipo Porque ya no es tan líquido como la leche Pipo, a comer Sí, pero primero voy a ponerte este babero tan grande Porque ya te estás haciendo mayor Y para comer una papilla de mayores Necesitas cubrir bien tu ropa Para que no se manche Papilla, papilla, papilla Ya viene la papilla ¡Yupi! Vamos Pipo, a ver qué te parece la papilla de cereales Espero que te guste ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¡Umm! ¡Chip! Eso no sé si ha sido un sí O tienes el lipo ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Abre la moquita! ¡Ah! Ahí viene el avión ¡Bruuuu! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Muy bien, Pipo! ¡Estás comiendo un montón! ¡Aaah! ¡Aaah! Vaya, es la primera vez que come papilla Y ya se la está acabando Parece que sí que te ha gustado, Pipo ¡Mucho! ¡Aaah! ¡Vaya! Pues esta ya era la última Digamos que cuando Mickey Mouse aparece Es que el plato se ha terminado ¡Está muy riquísimo! ¡Has comido como un campeón! Bueno, superfans Si os ha gustado ver Como Pipo se come la primera papilla Ya sabes, dale un buen like al vídeo Y suscríbete para no perderte mis nuevos vídeos ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Ya puedes descargarte gratis La aplicación de los nadurines Y ven a conocerlos en la página web SorpresasDivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.